Aforro completo y máxima expectación en San Clemente para catar los vinos de la nueva Añada 2023. Es un día grande porque la presentación de la nueva Añada, la cosecha ha sido corta, pero la Añada es excepcional. Veo mi medio intensamente, y si me tengo que meter mucho la lista de la copa intensidad baja. Presentación en socia de los vinos de Puente de Rus ante socios y vecinos, en lo que sigue siendo su máxima apuesta por la calidad embotellada. Un espumoso, un brus nature de la Añada, de la variedad Macabeo, luego vamos a catar un verdejo, un Sauvignon Blanc y un tempranillo de la campaña 2023, y un crianza de la campaña 2019. Es la mejor imagen que podemos tener, que lo tenemos con la denominación de origen La Mancha, que son nuestros vinos amparados a esta denominación Puente de Rus. Un esfuerzo de promoción y trabajo constante por la calidad, en una entidad cooperativa con más de 75 años de historia, hoy ejemplo sostenible, frente a la despoblación en La Mancha Conquense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!